Me llamo Fran, Fran Verde. Yo soy de Sevilla, pero mi familia es de Galicia. El primero en venirse a Sevilla fue mi abuelo, antes de la guerra. Ya después de la guerra, entre mi abuelo y unos cuantos gallegos, montaron lo que es hoy el centro gallego, el Lar Gallego de Sevilla. Yo creo que el Beti me fue eligiendo poco a poco porque realmente a mí no me gusta el fútbol. Yo siempre he jugado al baloncesto. Realmente cada vez que toco el himno, el himno del Betis, pasa algo. Yo no me dedico a la música profesionalmente. Es cierto que he colaborado con algunos grupos. Si por algún casual llegase a ganar o tener el premio final, la verdad que me gustaría dedicarlo a formarme tanto en la música como en la fabricación del instrumento. Juan Manuel Cavalero Gracias por ver el video.